Colombia Saludable, vocero de pacientes Colombia. Y saludamos ahora a Héctor Fabio Osorio, él es presidente de Sintra Hospiclínicas, también es funcionario del Hospital Universitario del Valle. Héctor, bienvenido a Sigue la W. Cuéntenos, ¿usted cree que la salud está en cuidados intensivos o que se debe mejorar? Muchísimas gracias. Primero que todo, yo quiero felicitar a la ministra Carolina Corchi, porque puso a Colombia, por fin, después de 30 años, hablar de la salud, de un tema que nadie quería hablar, y fue una mujer, una ministra de salud, que por primera vez quiere reparar lo que no se ha podido en 30 años, porque ni resoluciones ni otras leyes han podido aterrizar lo malo que ha sido la ley del 93. Miren, la salud, por Dios, es un fracaso. Yo lo digo con todo el respeto. Yo trabajo hace 30 años en este hospital departamental en Cali y he visto los pacientes cómo sufren cuando piden citas, cuando los fragmentan y cuando los segmentan en regímenes. Entonces, nosotros sí consideramos que la salud debe tener una reforma. Y ella nunca ha dicho que va a acabar con todo. Es una mentira. Esos son que están asustados porque por fin alguien les dijo que no haya más intermediación financiera. Salucó. ¿Quién empezó con Salucó? Me pasaron a Café Salud, me pasaron a Medimás y hoy la liquidaron. Cali Salud en Cali la liquidaron. Caprecón en Cali la liquidaron. Gustavo Petro y Carolina Corcho no liquidaron las EPS. Ellas se han ido liquidando solitas. Claro, con inteligencia, con argumentos, con datos. Sí a la reforma a la salud. No más intermediación financiera porque las EPS ya deben desaparecer o se convierten en EPS o en prepagadas, pero que ya no sigan manejando el dinero directo del hospital. Hoy el hospital departamental en Cali nos debe más de 300 mil millones de pesos. Al Valle del Cauca, toda la hospitalaria, más de 700 mil millones de pesos. Liquidan las EPS y no nos pagan. Y nosotros tenemos que seguir engordando esa deuda. Yo sí estoy de acuerdo y nuestro hospital y los trabajadores estamos de acuerdo con una reforma a la salud donde desaparezca el intermediario financiero y donde desaparezca la intermediación laboral. Y por último, Juan Pablo, no hablemos de talento humano en salud solamente de los médicos. Hay vigilantes, hay secretarias, hay personas que trabajan en el aseo y otras personas que hacen grupo para que ese médico pueda prestar la salud. Nosotros no somos héroes, somos mujeres y hombres que trabajamos por una salud digna para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Era Héctor Fabio Osorio, presidente de Sintra Hospiclínicas, Hospital Universitario del Valle. Numeral Nuestra Salud Necesite, dice arroba leiros91, numeral Nuestra Salud Necesite.